Yo dedico mi tiempo a la tranquilidad, sobre todo, no tengo ningún tipo de negocio. Invertí lo que gané en el fútbol en locales comerciales y vivo de mi renta de estos locales. Si es verdad que tenemos una academia de baile aquí en Cádiz, mi mujer es profesora de danza. Pero no me dedico a la danza, por supuesto, no por nada, sino porque no soy nada bailarín. Me gusta la juerga, la juerga flamenca, pero no soy nada bailarín. Buenos recuerdos y nostalgia, porque asumí muy bien el dejar el fútbol en su momento. Pero sí, cuando hay momentos determinados, por supuesto, uno recuerda los tiempos vividos y eso, indudablemente, te crea una cierta nostalgia. Pero yo soy una persona muy sincera y entiendo que el tiempo pasa y no pasa en balde. Y son otras épocas en las que hay que vivir ahora y lo tengo muy asumido el dejar el fútbol. Y ahora simplemente me dedico a verlo y a recordar mis momentos, pero tampoco me quedo enclaustrado en el recuerdo, ni muchísimo menos. Creo que tenemos una selección de futuro, porque ha habido una transición en ella. Hemos pasado una época gloriosa. Estamos ahora en un enlace entre el pasado y el presente y el futuro. Y este presente que tenemos actualmente es un presente que creo que va a ser muy importante. Va a ser muy parecido al que no hace mucho tiempo hemos ganado nuestros títulos. No. 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 No.